Por fin el día de ayer lo que es parte del sueldo del mes de agosto respecto a toda esta situación, todo lo que están atravesando también como funcionarios de esta institución. Muy buenos días para la audiencia de Radio Guaira M. Muy buenos días para vos Miriam, a los compañeros de la radio y a todos los oyentes. Muy buenos días, verdaderamente estamos bastante aliviados con respecto a lo que desde el día de ayer se ha autorizado el pago correspondiente al mes de agosto de los salarios caídos de los compañeros. Y bueno, qué más que decir agradecer las gestiones realizadas por el Ejecutivo Departamental como así también todo lo que los funcionarios hemos hecho con respecto a lo que constitucionalmente y por derecho laboral nos corresponde. Entonces estamos muy contentos y por supuesto, así como te estaba diciendo, aliviados por el pago correspondiente. Bueno, respecto a esto, ¿qué esperan ahora ya a finales del mes de septiembre? ¿Siempre esperan lo mismo, Alberto, para que puedan percibir el siguiente salario? Y bueno, es lo que uno siempre espera. Yo creo que con esto se está normalizando, se está encauzando nuevamente en lo que respecta a la institucionalidad de que la institución debe manejar esto, por supuesto, con toda la responsabilidad solicitada por la gente de Hacienda como siempre lo ha hecho esta gobernación. Y bueno, es lo que estamos esperando ya que si no es este fin de semana, la próxima semana ya se estaría regularizando en lo que respecta a salarios. Bueno, de hecho esto tuvo mucha repercusión, Alberto, hay que tener en cuenta que detrás de cada funcionario hay una familia, también están las cuentas pendientes. ¿Con esto estarían tratando de normalizar un poco también la situación económica de cada uno de ustedes? Sí, así mismo, mirá que son 62 días de atraso y nosotros estábamos pendientes de esto, verdaderamente ya estábamos en una situación bastante caótica, porque el famoso ni el pequeño almacén donde teníamos nuestras pequeñas libretas, no tampoco ya querían ellos darnos más por esa libreta, entonces con esto yo creo que estamos paliando en algo, no estamos solucionando todavía y bueno, vamos a esperar y solicitar a las autoridades que sigan así con estas buenas intenciones siempre. Muchas gracias, Alberto. Gracias a vos cuando gustes, Miriam. Ahí estaba Alberto Ayala, Secretario de Medio Ambiente de la Gobernación. Bueno, nosotros hacemos una pausa comercial y ya volvemos.